A regresar para vivir en ti Ayer se quedaron muchas Muchas mujeres solas en este pueblo Y ayer Muchas mujeres solas en este pueblo No se debe abrir la puerta del vagón ¿Por qué, por qué no descubre a todos? No se debe abrir la puerta del vagón No se debe abrir la puerta del vagón